Siempre es un orgullo para una localidad tener un punto de intercambio de tráfico en su localidad porque eso lo que mejora es la comunicación, especialmente a la gente que vive en la localidad. A veces no tomamos conciencia de eso, pero un proveedor de internet que hoy opera acá, el hecho de poder tener un nodo de interconexión en la ciudad, le va a mejorar a él la conexión que a su vez la traslada al usuario final. Entonces, esto yo sé que lo va a escuchar Doña Rosa en su casa y dice ¿Para qué me sirve a mí que esto esté acá instalado? Probablemente lo que va a notar es que la calidad con la que va a haber internet en los próximos meses o años va a ser mejor o mejor servida gracias a que esto esté acá instalado. ¿Este beneficio es únicamente para la región o también para la ciudad de Río Cuarto? Nosotros tenemos un lema que decimos que el contenido de una región o el tráfico de una región no debería salir de una región. Entonces, todas las localidades del sur de Córdoba, hoy cuando intercambian tráfico entre ellas, muchas veces van a Buenos Aires y vuelven. O sea, una localidad que está, vamos a decir, dos cooperativas, que están por ahí a 200 kilómetros o a 100 kilómetros de distancia, a veces van a 800 kilómetros hasta Buenos Aires, vuelven a 800 kilómetros para volver a la localidad al lado. El punto de interconexión lo que le permite es que ¿para qué sacamos ese tráfico de la región? Si ese tráfico era de un email de un señor de la localidad A que lo mandó a la localidad B, ¿para qué lo mandamos? Y te estoy hablando de Buenos Aires, a veces esto se va a Miami y vuelve, que todavía es peor. Lo mismo con los contenidos. Si vos tenés una televisión local, ¿quiénes la van a consumir mayoritariamente? La gente que vive en la localidad. Entonces eso, hostialo, o que esté ubicado, o que ese tráfico se intercambie localmente. No tiene sentido que esto salga de la región.